El presidente de la Cámara Nacional de Comercio señala que el Censo de Población y Vivienda debe considerar temas medioambientales para el cuidado de la madre tierra. El ministro de Salud, Jason Ausa, pidió tranquilidad a la población por la demora en la llegada de las segundas dosis y la vacuna Sputnik V tiene una alta efectividad en su primera dosis. El 99% de los docentes de la UNSA se vacunaron contra la COVID-19. El retorno a clases semipresenciales dependerá de los informes epidemiológicos, afirmó el rector. Legisladores de oposición y oficialismo esperan el informe de investigación de los actos violentos de 2019 para que vuelva la paz al país. La Cumbre de Sistemas Alimentarios plantea que la transición agroecológica sea implementada con una política de Estado. En el alto pagarán bono estudiantil de 300 bolivianos con recursos del desayuno escolar. En un día vacunaron a 300 personas en la sede de la Central Obrera Regional del Alto. Fiscalía pide detención preventiva para feminicida que victimó a su expareja con 26 puñaladas en presencia de sus hijos en la zona de Ovejuyo, en La Paz. La Gobernación Cruceña lanza la convocatoria para personas que quieran formar parte de la unidad de bomberos. Se elegirán 12 personas, las cuales tendrán como base el municipio de San Ignacio de Velasco. En el campo internacional, las autoridades indias mantienen un operativo de rescate en el oeste del país, donde decenas de personas fueron reportadas como desaparecidas tras deslizamientos de tierra que también han dejado más de 40 fallecidos. Quédese con nosotros. Este es su noticiero popular. Periodismo sin sensacionalismo.